Entre el viernes por la noche o el sábado será reabierto a la circulación el tramo de la costera Miguel Alemán donde se registró un socavón el martes pasado a la altura de la colonia Icacos. Así lo informó el presidente municipal Luis Walton en ofrecer una conferencia de prensa en el propio lugar donde se registró este percance ocasionado por fugas de agua. Walton Aburto, quien estuvo acompañado de funcionarios municipales, detalló que personal de Capama y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno municipal, concluyó los trabajos de reparación en las fugas registradas en la tubería del colector Icacos, iniciando el relleno del socavón en este tramo de la costera Miguel Alemán para reabrir la circulación vehicular en la zona afectada a más tardar este mismo sábado. Esto lleva, no sé, fácil un 70%. Si consideramos que tenemos tres días trabajando y que prácticamente podría quedar mañana. Así es. Mañana viernes en la noche estaría ya puesta la carpeta. La solución del problema yo creo que en este momento ya la tenemos. La verdad tiene que cambiarse. Miren esa tubería, como aquí lo mencionaron, tiene más de 35 años. Entonces, bueno, ya presenta problemas y tiene que cambiarse la tubería esta parte y otras partes de Acapulco también. Esperemos que nos den los recursos, que nos den los recursos que bajan por medio de Capasec, es a donde llegan los recursos, y ya luego se hacen las obras acá. No, el municipio no tiene recursos inclusive. La Capama tiene una situación financiera muy delicada, que no tiene recursos para hacer este tipo de construcciones de gran inversión. El alcalde dijo que se han iniciado las labores de relleno y compactación del socavón para posteriormente realizar la pavimentación en el hundimiento registrado, valorando el colocar asfalto para acelerar la apertura de la circulación vehicular en el tramo afectado, y previó el inicio de la temporada vacacional, poniendo posteriormente el concreto hidráulico. Posteriormente, Walton Aburto supervisó parte de las banquetas de la costera medial alemán que están siendo modernizadas, el cual registra un avance del 98% y está previsto a ser concluido a finales del mes de julio. Respecto a las obras que planteó usted, en este mes deben estar terminadas las obras que van de la banqueta. Ya hay una parte bastante importante que está terminada, y esperemos que este mes estén totalmente terminadas las obras de las banquetas. Posteriormente, tenemos la intención de que cuando se termine esta, veremos para que se arranquen del centro de convenciones hacia adelante. Primero vamos a terminar esta etapa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.